En el pleno correspondiente al mes de marzo del Ayuntamiento de Cáceres, los grupos políticos de la oposición Izquierda Unida y PSOE presentaban moción en contra de la reforma laboral. En este sentido y de mutuo acuerdo han defendido sus mociones de forma conjunta para evitar el debate dos veces sobre el mismo asunto. El primero en intervenir en defensa de la moción era Miguel López, concejal socialista. La reforma laboral del gobierno del señor Rajoy es una reforma que en principio tiene poco o nada que ver con lo que el propio presidente del gobierno ha venido diciendo. Rajoy dijo, y lo podemos recordar todos que tuvimos la ocasión de verlo por la televisión recientemente, que para sacar a España de la crisis era una cuestión puramente de confianza, de confianza naturalmente en el PP. Que la confianza en el PP las empresas contratarían, fruto de esta confianza, fruto de la contratación se generaría empleo, que el empleo generado nos llevaría a un mayor consumo, que el consumo provocaría una mayor inversión y que la inversión en el consumo promovería una mayor tributación al Estado, más ingresos al Estado. Y esta es la teoría económica simplista que nos vino a contar como milonga el señor Rajoy. Rajoy prometió hacer una reforma laboral pactada, prometió no abaratar el despido y no reducir los salarios. La realidad es que impone la reforma, abarata el despido y reduce los salarios, como más adelante tendremos ocasión de comprobar. Margarita González Juguete, concejala de Izquierda Unida, defendía también su moción aludiendo a la reforma laboral como recorte de derechos de los trabajadores, tanto a nivel individual como colectivo, haciendo referencia a algunos de ellos. En todos los años de democracia, una reforma tan profunda y tan lesiva para el derecho de los trabajadores, tanto de sus derechos individuales como sus derechos colectivos, hasta tal punto que casi parece que más que una consecuencia, esta falta de derechos, era el fin que conseguía, que perseguía esta reforma. El artículo 41 posibilita la reducción salarial de los trabajadores. Esto supone acabar con los convenios de las empresas, donde se exigía que para poder realmente reducir el salario, las empresas acréditasen pérdidas económicas para poder bajar los salarios. Eso desaparece. El artículo 51, la modificación del artículo 51, facilita el despido colectivo, hasta un 10% de la plantilla sin tener que contar con la autoridad laboral. El portavoz del Grupo Popular, Valentín Pacheco, respondía a los concejales de la oposición, haciendo referencia a cuáles son los motivos para que el actual Gobierno central haya puesto en marcha una reforma laboral de estas características. En primer lugar, una crisis económica que asó la España desde el año 2008. Y aquí sí que voy a entrar en la crítica política, porque curiosamente, para el gobierno del señor Zapatero, sus ministros y para el propio Partido Socialista Obrero Español, la crisis comenzó un año y medio más tarde. En esta crisis, España ha destruido más empleo y más rápidamente que las principales economías europeas, y también de las no principales, y los números no dejan lugar a las dudas. Según los últimos datos de la encuesta de población activa, en nuestro país la cifra de palos se sitúa en 5.273.600 personas, con un incremento de 295.300 personas en el cuarto trimestre del 2011, y de 577.000 respecto al cuarto trimestre del 2010. Segundo, la destrucción de empleo entre los más jóvenes, especialmente los jóvenes, cuya tasa de paro entre los menores de 25 años alcanza casi el 50%, lo que ha provocado una salida masiva de jóvenes al interior del continente, buscando una oportunidad que aquí les es negada. El desempleo de larga duración en España es más elevado que en otros países. La duración media del desempleo en España en el año… Yo voy a votar que no a su moción, porque entiendo que esta reforma laboral va a servir, a poco que le demos tiempo, va a servir y va a ser positiva. Y desde luego evitar que cuando vengan situaciones de crisis, que evidentemente se producen cíclicamente, no se produzca la sangría de desempleo que se ha producido en nuestro país. En el turno de la réplica, los concejales de la oposición entraban en detalle de algunos de los artículos que se verán modificados con la reforma laboral, pero concluyendo que esta reforma laboral no es la más adecuada para acabar con la situación actual. Crear empleo. ¿Qué es lo único que podría crear empleo de esta reforma? El llamado contrato para emprendedores, que tiene, que por cierto tiene un fuerte componente de bonificación para la empresa, que es un contrato con vocación de indefinido, que ustedes dicen en la reforma con vocación de indefinido, pero nada más lejos de la realidad. En primer lugar, ya lo dijo la señora Juvete, un año de prueba, es decir, contrato a un trabajador y tengo un año de prueba. Es decir, a los 364 días le despido y lo mando a la calle sin ninguna indemnización, sin ningún derecho. Eso es extraordinariamente positivo para los trabajadores. En fin, yo no voy a seguir, simplemente creo que entre los dos grupos políticos hemos puesto en manifiesto lo regresivo de esta reforma. Y esto se va a ver, no es porque lo digamos aquí, esto se va a ver en el tiempo y lo van a sufrir los trabajadores en sus carnes. Y le van a tener que agradecer durante mucho tiempo lo que ustedes han hecho de perversión, de pérdidas de derechos de los trabajadores con esta reforma laboral. Porque esto se hace, pero es muy difícil después, que las conquistas sociales que se pierden es muy difícil que se puedan recuperar a medio o corto plazo. Desde Izquierda Unida, Margarita González Juvete también entraba en debatir algunos de los artículos en detalle, concluyendo también que la reforma laboral no es la más adecuada para generar empleo, sino todo lo contrario y que acabará con el estado del bienestar. Ha habido un afán importante de culpabilizar a la sociedad en general, tal como se ha hecho ahora, claro, es que los trabajadores, tal, no estamos en igualdad de condiciones, en fin. La culpa la tenemos la sociedad, está clara. Para eso se nos impone una disciplina férrea y después de la disciplina vendrá el sometimiento. Y eso es lo que nuestra coalición no está dispuesta a consentir. A nosotros nos parece que, desde luego, como hemos dicho antes, esto no va a producir empleo, para nada. Lo peor es que cuando esto pase vamos a estar en una situación todavía peor y no vamos a recuperar todos los derechos que ha sido muy duro conseguir durante todo el siglo XX. Estamos en el 21 y parece que se nos están olvidando. Vuelvo a repetir, no es momento para acabar con el estado del bienestar, porque es cuando la sociedad más lo necesita. La alcaldesa de la ciudad, Elena Nevado, concluía el debate de esta moción. Y ya que ustedes han hablado de perversión, ya que ustedes están hablando de lo que es una monstruosidad y de cuáles son las lindezas del Gobierno del Partido Popular con la reforma laboral, yo también quiero decir que es lo que para el Partido Popular es una monstruosidad, es una lindeza y, desde luego, es una perversión. Y para el Partido Popular eso solamente tiene un encaje y es un nombre. Y hagan ustedes reflexión con lo que está pasando en Andalucía. Lo que ustedes han hecho en Andalucía con los EREs es una monstruosidad. Lo que el Partido Socialista ha hecho en Andalucía con Mercasevilla es una perversión. Y lo que ustedes han hecho que es jugar con los jubilados y con las pensiones en Andalucía es una auténtica lindeza que no tiene parangón. Eso es lo que ustedes hacen con el dinero de los parados, con el dinero de los jubilados y con el dinero de los trabajadores. Y por lo tanto, afortunadamente, tenemos formas de hacer las cosas distintas, tenemos formas de ver la política distinta y tenemos una esperanza en que las cosas se pueden hacer de forma diferente y de forma mejor. La moción era denegada finalmente con siete votos a favor y 15 en contra.